si viene bien homologado para México si, trae igual altura la transmisión es de 6 velocidades, electrónica, secuencial no es CVT, ni CVTI, ni nada de esas cosas hay un sistema de modos por donde te ofrece 10.000 revoluciones de golpe y lo que hace es potenciar el vehículo para un rebase, una carrera corta te hace más eficiente, te reutiliza las revoluciones sin complementar a lo máximo el consumo de esos son carros pre-económicos, este es el CX3 si, es 4 cilindros 4, 2.0 y el G Vector y Control lo que hace, si te das cuenta, tienes mucho poder o mucha precisión en el volante si que... tienes un asistente y aparte es eléctrica la dirección no es electrónica, ni nada de eso ok el sistema de frenado tiene los ABS, EBD, Brake Assist, sistemas antiderrape pero lo que hace la diferencia contra otras marcas es el G Vector y Control y aparte también pues otra serie de elementos, ¿no? carrocería monocasco, refuerzo en pilar B, doble barra de contención en puertas mucha seguridad y el acero es japonés de alta resistencia y más del 70% de su estructura está hecha con acero reforzado o sea, prácticamente todo el habitáculo entonces en caso de una eventualidad, ¿sabes? que es muy grande eso también lo haría un tronco